Vale, a ver, mapa. ¿Dónde estoy? Ay, es verdad que estoy aquí. Aún no he ido a... El mapa es bestia, eh. Las cosas como son, eh. Aún no he visto... O sea, de aquí no he pasado, en verdad. ¿De aquí o de aquí no he pasado? Hay mucho mapa que ver. Es que no he visto ni la mitad del mapa. Todavía. Así que hay que ir para allá. Y creo que voy a ir. A ver, ¿qué tengo encima? Voy con... Sí, voy con lo que tengo que ir. Está bien. Tengo que ir para allá. O sea, norte. No. Soy, sobrelle. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Es un estomadado! ¿De dónde salen estos, tío? ¡Puto cortarrollos de mierda, eh! ¡Suscríbete! 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 parece ser una zona un poco pvpera esta ¿no? mira la zona radiactiva tengo muy poca munición voy a ponerlo ¡Suscríbete! 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 Muchas cosas Es un player Va para acá Claro que sí ¿Qué traías amigo? Muchas cositas No, hay mucha radiación No sé qué puedo hacer Joder, me han visto Qué bonita apuesta de suelto No sé, no sé No sé No sé No sé Necesito el level 3 para comprar la AKS Claro, tengo ahora la Worms Luego de esta Level 3 puedo comprar esta Con esto que tengo encima Y una vez con esta le puedo dar A comprarle esta Que es la AKS, no la Worms Con esa raíz y con esas semillas Para tener la AKS 74 O sea que flipa Tengo que pasar de estas Claro, en un puto orden No puedo saltar esta Porque esta Para pillarte esta Requiere que tengas esta Y estos materiales Para tener esta Puta fucking shit Y necesito el level 3 Level 3 Walter Thor La TT 58 56 50 50 Estas dos hacen 50 58 Cuidado con el revólver A ver, pues la R Esta La quiero La tengo Nice Uff, aquí hay un montón Me van a reventar Vete Pues si me hubiesen pillado bien Me hubiesen deleteado Guapo, eh Tengo enemigo ahí Tiene 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 Mosin Nagant Tiene 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 Me ha metido un cholazo, tío, el hijo de puta. 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 Hijo de puta, ¿eh? Cómo campeando la puta escalera, tío. ¿Eh? A esto es lo que me tengo que adaptar yo. A esto es lo que me tengo que abrir yo y acostumbrar yo. A estas movidas. Que esto es lo divertido, en verdad. Aún muriendo yo, ¿eh? Pero estos son momentos tensos. Estos momentos tensos me gustan. Está todo guay. Ay, mierda. Tengo que sacar más munizado, amigo. Tengo que irme. Me va. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Nice. Nice. Joder, joder. Oof. 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 tío para conseguirme esta vaina pues nada vamos para allá hay que empezar a digi evolucionar un poco no si no nos vamos a botón tengo 18 para tener este este es guapo pero para tener este tengo que madre un montón de vale 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 nos decantaremos por este no ah tengo que poner ahí claro a ver ahora oh nice y ahora a este si le puedo poner las placas ahora si le puedo meter placas a mi traje no puedo llevar una bueno pero ya puedo llevar placa oye pues guay tío guay 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 me gusta me gusta vale y ahora para pillar este rifle ya tengo el worm y tengo suficientes de estos o sea son 7 y 5 vale 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 para pillarme el rifle bueno que luego una vez me pille el rifle que toca que es este lo tendré para pillar este que me pedirá el AKS normal y aquí si me dan falta las 13 de nuevo las 13 raíces así que ahora hay que seguir buscando raíces y subir de nivel eso es lo que hay que hacer pero este cabrón lleva mochila y yo no este cabrón lleva mochila y ahí no se lo siga quédate guide prácticamente en prácticamente bien 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 y el pero aquí tenemos cazas las asma No, el mordesquito me lo dieron Las de balas que le tenía que meter a los putos perros uno Vamos a comprar más munición Oye, ¿quién ha disparado? Qué buena arma, tío Qué puta buena arma Nice No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cabrón Ah, tengo que ir a fotón ahora para esto Ok Tengo que ir a fotón Para tener el otro arma Así que esto lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a fotón de una El fotón estaba en dirección al revés para allá Bueno, vamos Tío, cómo me ha subido la mierda esta aquí, ¿no? Venga, carmelo, hijo de puta Venga, carmelo, hijo de puta Ay, al fin Ay, al fin Ay, sí Vale, ahora sí Ahora sí nos vamos Y así nos vamos ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video!